Jey, soy Mario, entrenador de los Villablanca Volquenos y hoy os traigo la segunda jornada de la W6PL, la World Pokémon League, contra los Roguing Pings entrenados por Waffle. La primera jornada empezamos perdiendo y hoy me enfrento a un Reinting con Palafin, Raichu, Peliper, Salassel, Tinkaton, Salamence, tiene una serie Pokémon bastante complicada de lidiar y hoy he decidido no traer el modo Hyper Offense, no traigo ni a Goldengo, ni a Gritash, ni a Murkrow, no traigo a Snizzle y traigo un modo más lento para jugar en Trick Room y para tratar de molestar a sus Pokémon, a ver si me sale bien, porque yo creo que él vendrá con un Peliper con Wildwar, vendrá con Salamence seguramente con Intimidez para fastidiar a mi Great Task y demás, seguramente traiga Raichu, para evitar los ataques eléctricos de tanto de Goldengo que pudiera traer Thunderbolts como de Rotom, etc. Lo que esperaba, Florges es el único que no sabía cuál es el sexto que me metería, pero sí. Palafin, Salamence como principales vías de hacer daño, Tinkaton, Peliperi, Raichu de supor y Florges de Sexto, por si traía yo a mi Appleton, como es el caso. Vale, pues yo voy a empezar con este lid, con este a la back. Y no sé si traer a este, porque es que, bueno sí, este lo podría hacer bien como como Dynamax, como Dynamax, como Tera. Sí, pero voy a probar a Koalosal. El Florges tiene mucha defensa especial y bueno, de tal manera mi Koalosal es atacante especial. Bueno, pues culo las afán para Waffle. Y vamos allá. Tinkaton Palafin y ahora cambiará... cambiará Peliper y meterá Fake Out, pero no le va a funcionar. que puedo ir incluso con... con Power Gem. y Toxic Spikes. Peliper. Uh, Salamence. Vale. Otro opción. Uh, es más lento el... el Tinkaton. Y Knock Off. Light Scream. Vale. Esa es muy buena. Vale. Trick Room. Y meter otras Toxic Spikes. Tera Eléctrico. Vale. Voy a hacer Tera Blast. O sea, es buena. Debería haber metido a lo mejor Rage Powder en vez de ir por el... si. Sí. No debería matar. Uh, sí. ¿Es Choice Band? Sí. No debería matar. Pero creo que ahora este lo hace muy bien aquí. ¿Con Earth Power? No, es que no... sí. Voy a meter Earth Power. Realmente el que me molesta es este. No. Ya sé lo que voy a hacer. Earth Power y si me deja meter el Acid Spray... Mejor. ¿O es Speed Tie entonces? Ah, o antes ataque yo con Toshy Spy. Dale. Dale. ¿Knock Off? O Gigaton Hammer. Soy... Flame Body. Vale. Me quita el Absorbull, ¿se quema? No. Vale. Esto es caos. Esto es caos. Venena gravemente. Protect. Sí, pero es que necesito... Sí, es un 50-50 creo. Porque... Necesito más el Terra Blast aquí. Para que no me meta Gigaton Hammer más Wave Crash. Vamos a ver lo bulky que es ese Palafin. Qué bien le queda el Terra Eléctrico. Wave Crash. Vale. Uff, eso... Y Gigaton Hammer. Que lo siento, pero no quita nada. Y ahora está gravemente envenenado. Puedo intentar una doble protect Si no sale Me da igual Sigue avanzando el vereno O se mata con el wavecrash Pero le podría haber hecho Stomping Tantro Porque él puede que muera de su propio wavecrash O puede que meta peliper No sale Wavecrash Si, se va a morir él Debería haber hecho Stomping Tantro Si Knockoff Uh, el knockoff si me fastidia Porque me quita el Assault Best Pero bueno, creo que el peliper A menos que sea Focus Ass Vale Vale Peliper o O Florges Pero es que ahora el que me molesta Es seguramente el que Este al lado del Team Caton Si, Florges Debería haber metido Heavy Slam Daba entre Body Press y Heavy Slam Y ahora él debe ir a por todas Es lo mismo Ice Spinner que Terra Blast O sea que voy a dejarle creer que soy Choice Bang o algo de eso O bueno no Si me acabé de quitar el Assault Best Pero no le voy a revelar el Ice Spinner todavía Ni el Stomping Tantro Ni nada Eso Eso no hace nada ahora Pero esto si me preocupa más Claro Porque sin el Assault Best Si Me gana el siguiente turn Vale Tal vez Coalosal Lo podría cambiar por otro O meter el Trick Room Inmediatamente Light Screen Pero por qué Mátame ya Oh Fallen Puff Pero por qué Si quizás Ling Ling Knock Off Mataba O A ver Me debería ganar Pero Light Screen Gigaton Hammer Knock Off Vale Tendrá Fake Out O tendrá Reflect A ver lo que le quito Oh es Shookaberry ¿Será Reflect? No Es que si me quita Uff Este debería matar Bien Avalu Ha sido una buena call Traer a Avalu Nada más que por este combate Uno Ok Vale Como reajustar a él La verdad que el Light Screen Tinkaton Está muy bien Pero creo que Pero creo que Avalu debe ser mi Dinamax De Cor Cassiopeia Y visto lo que él trae No sé si incluso traerá A Appleton De inicio Bueno puede que tenga Playroom El Tinkaton Para mí Apple II Y voy a comprobar ahora Que el Veneno me ha hecho bastante bien Pero creo que esto Si meto el La nieve Snow con Con Slowking El Chili Reception Y meto a Rotom Vale Vamos a ver como sale Segundo game Echadome un Palofin Vale Defense Y no voy a arriesgar Si quiere matarlo Que te raptalice O si me quiere hacer Dual Winby Al Al Apple II Debería haberle puesto Rocky Helmet Entonces Si Va a terapitalizar Y va A tratar de matarlo Pero ahora tienes que ir O a por uno O a por otro Oh Dragon Dance Vale Estoy de acuerdo con eso Lead Sheet Y Chili Reception Da igual Soy Cover Cloak Me encanta la La animación Si Voy a sacar a este Aunque El Avaluke Lo aguantaría Lo mejor mejor Pero bueno Si me hace Ahora Dual Winby El Appleto Vale 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 Voy a hacer otro Iron Defense Y tirarle Will O'Wisp Blade Rout en Tinkaton O Gigaton Hammer en Rotom O en Oco, vale Y ahora con las Leftovers Lich Seed Voy haciendo mucho daño Y puedo meter incluso un Body Press Y acabar con él Creo que lo mata Will O'Wisp El Tinkaton no tiene Protect, parece Ah, bueno, era Fake Out, claro Ya me lo has revelado Fake Out Aquí Palafin se va a llevar muchísimo daño Raichu, vale Entonces Vuelve a no traer No trae a Pelipper Vale Me he quitado los Leftovers Pero Voy a Silenciar Discord Por el momento Y ahora es que es Recover No Sí, Recover Para asegurar Y como me queda un turno de De Trick Room Puedo volver a meter a este Para volverlo a meter Y meter el Chill Reception Siempre que quiera Siempre que quiera Estas quemado Y ahora Raichu no me va a sacar De un Ataque Seguro Puedo meter otro Iron Defense Y Trick Room Y esto Pinta muy bien T-Ball Vale Si me hace Knock Off Puede que No, pero Está Está quemado Y ahora Llego Chill Reception Con el Regenerator Me curo Y ya Puedo meter a Rotom O O Avalu Y ya esto Parece que se ha acabado Body Press Chill Reception Ahora que ha acabado El Snow Vuelvo a meter El Snow Me encanta Rotom Para que se coma El El Thunderbolt Me curo con Regenerator Mato al Tinkaton Y esto ya es Prácticamente partido Nassle Vale Podría molestar un poco Pero creo que Que no mucho Body Press Espero no Paralizarme Porque Voy a meter Un T-Ball Aquí Debería haber ido Entonces por Willow Para asegurar Ah, pero No es Lightning Road Se ha equivocado Es Static Vale Aún así Un Surf Vale No es Lightning Road Creo que se ha equivocado Sí Siendo Static Sí, ahora es este Y Avalu Ya limpia Y ahora es Leech Seed Tera Stomping Tantrum Recioso Recioso Y creo que el plan ha salido muy bien O sea, en un equipo como este Hyper Offense Que te puedas poder meter un Modo de Trick Room Como este Tan bulky Vale, se paraliza Es Es letal para El rival Estoy a más 6 Vale Body Press y Stomping Thantrum Y esto es Es game Algún crítico podría caer Pero no Me gustaría haberlo Eliminado yo En vez de que él se matara por Lifeforce Pero bueno Continuamos con Una victoria Después de la semana pasada Y Muy satisfecho por haber sacado Bueno A mis Quitando de Sloking Que es Tier 2 El resto son Todos Tier 4 O Tier 3 La verdad Así que nada Me despido hasta la semana que viene Hasta luego Tiene que ser